La jerarquía de necesidades de Maslow es una teoría en psicología. Argumenta que hay cinco etapas de las necesidades humanas que motivan nuestro comportamiento. Abraham Maslow propuso su teoría en 1943, tras estudiar a lo que llamó personas ejemplares, como Albert Einstein y Eleanor Roosevelt. Primero están las necesidades fisiológicas, como la necesidad de respirar, comer, beber o dormir. En el momento en que tenemos suficiente de eso y nos sentimos despiertos y nuestros estómagos están llenos, nos motiva lo siguiente. Ahora queremos seguridad. Intentamos ganar dinero, acumular recursos y buscar un refugio que nos proteja de los peligros. Una vez que estamos satisfechos y nos sentimos seguros, tenemos tiempo para pensar en lo que queremos a continuación. En la tercera etapa buscamos el amor y la pertenencia. Deseamos estar cerca de la familia y los amigos, pertenecer a una sociedad o unirnos a una pandilla. Pero en el momento en que nos sentimos completamente parte de un grupo, ya deseamos ser un poco diferentes al resto. En la etapa cuatro buscamos la estima, la confianza en nosotros mismos y el respeto de nuestros pares. Queremos ser alguien. Si tenemos dinero, compramos un reloj elegante. Si tenemos cerebro, escribimos o pensamos o trabajamos mucho. La motivación para actuar y competir está ahora en su punto más alto. Los estudiantes, deportistas e inventores se destacan. Neil Armstrong incluso voló a la luna. Si respiramos, bebemos, comemos y dormimos lo suficiente, y nos sentimos seguros y parte de un grupo y aún especiales, solo entonces podemos alcanzar el nivel cinco, la autorrealización. Ahora podemos relajarnos, ser creativos, aceptar los hechos como son, dar en retorno o hacer lo que queramos. No más presión, a menos que, por supuesto, haya problemas de baja. Si eres un líder y crees en la teoría, úsala. Primero, asegúrate de que todos hayan comido bien. Luego, hazles sentir seguros y ayúdalos a pertenecer a un grupo. Una vez que sientan que pertenecen, están listos para destacar y sobresalir. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com.